Voy a creer, voy a pasar, y vivir, y vivir, y la, 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 la Voy a creer, voy a pasar, y vivir, y vivir, y la, 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 la Voy a encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, sea un día ¿Y para qué? Sofí, ¿Pa' qué? Si así es la vida, a que mi vida, la, 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 la Voy a creer, voy a pasar, y vivir, y vivir, y la, 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 la As veces llega la lluvia, para mí, para las heridas As veces solo una nota, puede no ser la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, sea un día ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si así es la vida, a que mi vida, la, 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 la Voy a ver, voy a pasar, y vivir, y la, 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 la Voy a ver, voy a pasar, y vivir, y la, 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 la Voy a dejar es, voy a pasar, y, vivir, y la, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!